El milagro de Clarín. No sabe ni dónde estuvo Cristina en el finde, pero sabe de qué se habló en una supuesta reunión hiperrecontra secreta. Esto puso hoy Clarín, y sus periodistas independientes repitieron todo el día lo mismo que publicó el diario. Pero, por puta casualidad nomás, eh. En la etapa del diario Clarín de hoy, Cristina define con Máximo y Zanini el futuro de Vudú. La presidenta se refugió en el Calafate con su hijo, y tuvo contacto permanente con el influyente secretario. En la presidenta de la República, que estaba en Calafate hasta anoche por lo menos, con su hijo Máximo, que dicen que hablando mucho con Carlos Zanini, que dicen que hablando mucho con Carlos Zanini. Han estado trabajando en el fin de semana la presidenta Carlos Zanini y también Máximo Kirchner. ¿Qué pasó con la presidenta del fin de semana? Bueno, como ustedes saben, estuvo en el Calafate, recluida, allí estuvo con su hijo Máximo. En contacto también con el secretario legal, Carlos Zanini, discutió el futuro de su vicepresidente. En InfoNews de hoy, insólito, Clarín no sabe ni dónde estuvo Cristina, pero cuenta de qué habló. En su edición de hoy, el diario Clarín revela supuestos detalles de un tenso fin de semana entre la presidenta, su hijo y Carlos Zanini. El escenario, según dice, habría sido en el Calafate. Sin embargo, la jefa de Estado nunca se movió de Río Gallegos. La presidenta del fin de semana, bueno, como ustedes saben, estuvo en el Calafate, recluida. La presidenta se refugió en el Calafate con su hijo. En la presidenta de la República, que estaba en Calafate. La jefa de Estado nunca se movió de Río Gallegos. Si ni siquiera sabe dónde estuvo la presidenta, ¿cómo es posible que informe detalles? Que el hijo haya dictado el procesamiento el viernes pasadas las 11 de la noche. Fue algo, como mínimo, y siendo más que benévolos, curioso. Dos gatitos, el hijo decide a las 11 y media de la noche de un viernes, el procesamiento. Yo lo leo claramente... Para que salgan los diarios. Claro. Vos planteás un procesamiento a las 11 y media de la noche y tenés Holmes y diarios del fin de semana atestados contra eso. De hecho, a dos voces hice un programa especial sábado a la noche. En la opinión pública, ya el que lo definió como culpable, ya lo definió como culpable. Todavía no lo es, le cabe la presunción de inocencia igual que a Macri. Ahora es muy probable que lo procesen, no es sorpresivo. Es sorpresivo el día, la hora y algunas omisiones dentro del dictamen del hijo, que lo que hace, por ejemplo, es obviar la investigación a Jorge Brito y a Raúl Moneta, por ejemplo. Ellos no están dentro de la famosa ruta del dinero. El juez menciona insistentemente los cruces telefónicos, pero lo único que queda claro de esos cruces telefónicos es que jamás hay una llamada, ni siquiera de las que el juez, un poco en círculos, termina diciendo que son llamadas que vinculan a Vudú con la causa. Lo que hay ausencia, segura, es de Van der Breel y Vudú. El presunto testaferro jamás tiene una comunicación con Vudú, ni con su novia, ni con su secretario. Demuestra el hijo, por ejemplo, que en un día, que entiende crucial, Núñez Carmona habló con Van der Breel tres veces, pero Núñez Carmona con Van der Breel. Y por su lado, Vudú habló con su secretario cinco veces. Será habitual que Vudú hable no cinco, sino cien veces con su secretario personal cada día, en la más larga de las presentaciones del hijo sobre los cruces telefónicos, lo que surge es esto. Claramente, entonces Van der Breel y Vudú jamás han tenido el mínimo contacto, lo cual resulta raro, porque si se estaban cuidando de no tener el mínimo contacto, ¿para qué tener contactos laterales que demostraran que lo mismo estaba ocurriendo? Es por lo menos llamativo. ¡Gracias!